bueno amigos buenos días aquí de nuevo reportándonos en una aventura más acá con mi hijo preparándonos para bajarnos acá con las cañas y todo venimos a un río aquí a ver qué podemos encontrar este día está queriéndonos llover a ver si no se nos viene viene fuerte el agua a ver a ver qué encontramos primero dios encontremos algo una strap o unos guaybas a ver para hacer la fritada acompáñenos en el vídeo como rascan los puercos de monte a ver amigos si tenemos suerte a ver probando aquí a ver qué podemos encontrar en estos ríos miren amigos ahí mataron un venado se murió el venado un venadito ya tenía varias puntas y ya están buenos los cuernos esos aquí no podemos tirar muchas ramas ahí qué sería que lo lo mató un animal o o lo maté el otro animal un cazador aquí aventurándonos amigos no se les olvide dejar su like para seguir viendo las aventuras compartan el vídeo suscríbase si no estás suscrito oh um if you're not subscribed please subscribe to the channel and leave a like please it helps a lot ya recuerden suscríbase compartan el vídeo con sus amigos o familia nos ayudan de mucho es gratis no hay ninguna ningún cobro no hay información es gratis Que vayan crape ahí Ahí en medio de las ramas están pescando Que ha bajado bastante el agua Me queda Si la dejo que se asiente se queda Nos fragaron aquí Mira una lancha está bien La creciente es la de haber traído Cuando echó creciente el rey Está bien aquí Está bien pegada en el rey Ahí en el lado Está bien pegada en el rey Mira amigos una lancha quedó ahí varada Se me atrajo la creciente el rey Quéntame ¿Verdad? ¿Se ven aparece? ¿Puedo cerraron? ¿Puedo cerraron? ¿Puedo cerraron? En el rey ¿Puedo cerraron? ¿Puedo cerraron? No, 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 no ¿Por qué? Buenas tardes Hay una pequeña crappie, miren, es lo único que ha caído, vamos a liberar Javi mira, con esto mira Javi Hay una pequeña placa, mira hay una pequeña placa Es la única que ando yo de esa Me manda una más chiquita, todos tienen la misma medida, es la única que ando de esta yo Es como de un mochito, mira Miren 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy rápido le jaló! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Tiene hasta diez, cero, no diez, ya diez tiene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con una linda flaquita! ¡Dónde va a estar! No lo dejes que se asienta mucho ¿Estas fin, Rato? ¡Sí! ¡Para está, Maratón! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¿Se lo trago? No, pero se trago en el mar hueso, mira Y ahí no se puede, acá está duro Bueno amigos, esos fueron los que salieron este día Salieron como unos 5 blanquitos nada más Eso es lo que pudimos encontrar No está malo ahorita para la pesca O nosotros seremos los malos Pero la verdad esos salieron Ahorita los vamos a hacer doraditos Salió para la fritada Uno cada uno Para el sabor nada más Ya está listo, ya está sazonado Con pura salita los vamos a sazonar Ahorita van a ir para el sartén Y ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo Ahorita van a ir para el sartén